Hola amigos de La Mejor FM, soy Laura G y este es mi top 5 de proyectos que más he disfrutado. Número 1, cómo disfruté ser parte de la gira Vive México que hacíamos en el noticiero Primero Noticias junto a Mauricio Clark, porque recorrí toda la República Mexicana de a gratis y aparte conocí mucha, mucha gente. Ese sin duda alguna es un gran proyecto que me va a llevar en mi corazón, no había tantas redes sociales, no estábamos tan contaminados de lo que opinaban de nosotros y vaya que surgió una bonita amistad entre Clark y yo. Saludos a todos ustedes en el estudio, nos encontramos precisamente en un lugar maravilloso, Puerto Escondido. Número 4, un proyecto que no sé si ustedes saben, pero yo estuve, se llama Me Enseña si Ganamos y se transmitía los domingos en Televisa, vean, no saben cómo lo disfrutaba porque era un programa para niños, era un tema de cultura, de aprendizaje y fue el primer reto que tuve como solista, ay sí, como solista, como si fuera un grupo, no saben cómo lo disfruté, gocé mucho ese programa con mi querido Javier Williams, hubo un programa que se quedó aquí. Y ahora sí, ha llegado el momento que todos estamos esperando. ¡Ay, qué nervio! Número 3, Sabadas. Ahí conocí a esta señora que quiero mucho, que disfruté mucho, creo que fue una gran temporada para todos, en donde había espacio para la comedia, había espacio para la música, había espacio para los amigos, había espacio para pulirte como conductores y ahí la conocí. ¡Ay, hijo madre! Sabadas, solo recuerdo. Ahí nos conocimos y inseparables somos. ¿Su nombre verdadero cuál es? Hola, mi nombre es María Sonia Laura González Martínez, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Tengo 29 años y mi sueño es casarme con Enrique Iglesias y pagar mi departamento. ¡Venga la alegría! Definitivamente yo llegué a la Ciudad de México y soñaba con ser parte de un matutino. Creo que todavía no tenía la edad para ser parte de un matutino porque no tenía nada que contarles a las mujeres. Y la vida te fue llevando poco a poco hasta estar en el lugar que tienes que estar. ¡Venga la alegría! Es un programa que gozo todos los días. Que hacemos locuras, que son cinco horas diarias y que ahí se cumple el sueño que tenía como conducta. ¡Grábalo bien! ¡Ahora, dale! ¡Cintia nos está viendo! ¡Grábalo bien! Voy a tener una noche de pasión con Carlos Rivera para conocer el acueducto que está manejando. A ver si es verdad o no. Y número uno no es por ser Barbera, Barbera, número uno no es por ser Barbera ni echar cebollazo, pero este programa es un gran proyecto. Nos llegó en pandemia mientras estábamos encerrados en casa y son de esas bendiciones que te llegan para recordarte que este es tu camino. Yo me había salido de la radio durante algunos años y estar acá me da energía. Hoy venía súper cansada y saber que tengo radio me da vida, vida y compartir con estas personas que quiero mucho. Que la señora Comadre Rosa Concha se quiera robar a todos. ¡Eso Ramona! Conejito, conocerlo también, me encanta. ¡Eso Ramona! Y el gran equipo en Cabina Colabora Jeep, uno de los proyectos más importantes de mi vida. Así es que escúchenos. ¡Eso Ramona! ¡Eso Ramona! ¡Eso Ramona! ¡Eso Ramona! ¡Eso Ramona!